Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. Va a ser un video rápido en el que vamos a analizar esta escena en particular de Star Wars The Force Awakens. Spoiler alert, si no la vieron la película no miren este video porque se van a spoilear. Bueno, esta escena es muy especial, es el reencuentro de Han Solo con su hijo. Y vamos a hablar de la simbología del color y las metáforas que envuelven a esta escena. Ahí lo vemos a Han Solo que se acerca a él y el fondo de Han está iluminado totalmente por azul, representando la luz y la bondad, la esperanza que viene con él. En cambio el fondo de Kylo está iluminado la mitad de rojo, la mitad de azul, representando el conflicto que hay en él. Y es lo que hablan justamente en esta escena. En cambio cuando enfocan a Han, la cara de Han está totalmente en rojo todo el tiempo. Cuando algo está en rojo, representa la muerte, representa la pasión, ¿no? Representa cosas fuertes. Si algo está en rojo, fíjense que casi siempre que una escena tiene algo en rojo, es pasión o es muerte. No hay otras. Muchas variantes. En cambio en Kylo vemos casi toda la escena que el azul y el rojo están dividiendo los colores de su cara, ¿no? Igual que el fondo. Negro, azul y rojo. Y vemos como la oscuridad cada vez se va adueñando más de toda la escena, más de la pantalla. Cada vez todo se vuelve más oscuro y más rojo. Él le dice que sabe lo que tiene que hacer, pero no si está preparado. Han le dice que le va a ayudar. Acá la base de Starkiller termina de cargar el sol. La luz se fue completamente. A partir de acá ya todo es negro y rojo. Ya no hay más luz azul y la muerte de Han Solo llega. Toda la escena se preparó para esto. Todo el color de la escena estuvo perfectamente llevado para este desenlace triste de nuestro gran héroe Han Solo. Ya todo es rojo. Ya no hay más nada. Y bueno, esto es todo por este video. Espero que les haya gustado. Es una escena muy fuerte, pero perfectamente lograda. Hasta la próxima. ¡Gracias!